¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a TwiSorpresa, donde siempre aprendemos algo. En el planeta Tierra podemos llegar hasta los lugares más lejanos, utilizando los diferentes medios de transporte. Para viajar al espacio se utilizan las naves espaciales. Ya hace muchos años que se viaja por el espacio. ¿Sabéis quién fue el primer ser vivo que viajó al espacio? El primer ser vivo fue una perrita llamada Laika, que viajó a bordo de la nave espacial Sputnik 2. Las primeras personas que salieron a explorar el espacio en una nave fueron dos astronautas rusos, Yuri Gagarin y Valentina Tereskov. El Apolo 11 fue la primera nave tripulada, que hace años viajó a la Luna y alunizó en ella. En la nave viajaron tres astronautas. Tardaron cuatro días en llegar a la Luna. La primera persona que puso el pie en nuestro satélite fue Neil Armstrong, con su famosa frase Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Tardaron cuatro días enzembro La�나 Gracias por ver el video.